Hoy preparamos macarrones con carne. Vamos a utilizar una zanahoria y vamos a rallarlo. También utilizamos una cebolla, lo cortamos por la mitad. Y vamos a cortar en cubos pequeños. Tomate pelado 5 unidades. Los cortamos en gajos y retiramos las pepitas. Ahora los pasamos a la licuadora y vamos a licuar. Aceite vegetal. Sofreímos nuestra cebolla. 2 cucharadas de pasta de ajo. Removemos. Agregamos nuestra zanahoria rallada. Tuco 2 cucharadas. Sofreímos bien. Comino al gusto. Pimienta al gusto. Agregamos 700 gramos de carne molida. Nuestro tomate licuado. Removemos. Pasta de tomate 160 gramos. Una taza de agua. Cinco hojitas de laurel. Dos hongos. Seguimos removiendo. Corregimos un poco nuestra sal al gusto. Y dejamos cocinar por 15 minutos. En una olla tenemos agua hirviendo. Agregamos hojitas de laurel. Sal al gusto. Removemos. Ponemos a cocinar un kilo de macarrón. Agregamos nuestra cebolla picada. Unos chorritos de aceite vegetal. Vamos a sofreír nuestra cebolla. Nuestro ají amarillo. Pasta de ajo al gusto. Y todo esto lo agregamos a la licuadora. Leche evaporada. Y lo licuamos. Maní 30 gramos. Queso fresco, 30 gramos. Una docena de galleta soda. Media docena de galleta vainilla. Unas hojitas de guacatay. Y vamos a licuar. Corregimos un poco nuestra sal al gusto. Y llegó el momento de servir. Y amigos, así de rico nos quedó estos deliciosos macarrones con carne. Comprisono de Y Y y y Y Y ¡Gracias!